¿Qué día es, Clavijas? ¡De raza, viernes! Cuando vas para Sabina, tú te puedes encontrar A un amigo muy alene que le gusta pa' chanquear Cuando vas para Sabina, tú te puedes encontrar Un amigo muy alene que le gusta pa' chanquear Rosita, su cerveza, no suelta el cigarrón Bailando de brinquito, bailando sabrosón Rosita, su cerveza, no suelta el cigarrón Bailando de brinquito, bailando sabrosón El Clavi, el Clavi, el Clavijas Es muy reconocido por toda la ciudad El Clavi, el Clavi, el Clavijas Allá por las carreras, tú lo puedes encontrar El Clavi, el Clavi, el Clavijas Bailando de vueltitas, bailando todo dar El Clavi, el Clavi, el Clavijas Al amigo César Pérez, no lo vayas a olvidar Y hasta la Santa Cruz, compadre Cuando vas para Sabina, tú te puedes encontrar A un amigo muy alene que le gusta pa' chanquear Cuando vas para Sabina, tú te puedes encontrar A un amigo muy alene que le gusta pa' chanquear No suelta su cerveza, no suelta el cigarrón Bailando de brinquito, bailando sabrosón No suelta su cerveza, no suelta el cigarrón Bailando de brinquito, bailando sabrosón El Clavi, el Clavi, el Clavijas Es muy reconocido por toda la ciudad El Clavi, el Clavi, el Clavijas Allá por las carreras, tú lo puedes encontrar El Clavi, el Clavi, el Clavijas Bailando de vueltitas, bailando todo dar El Clavi, el Clavi, el Clavijas Al amigo, si es el pene, no lo vayas a olvidar A ver, a ver, a ver Sabor Sabor Grito Hola, papá Eh, eh, eh Hola, papá Eso, grito El Clavijas 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 Gracias.